La última batalla. Si los hijos de Dios salieran de las grandes ciudades, ¿quién predicará el Evangelio para las personas que no conocen a Jesús? Digo lo mismo. Buena pregunta. Es cierto que no todos podrán salir. Yo misma, como ustedes saben, tengo un hijo pequeño. Mi marido no es cristiano. Yo tal vez no pueda salir ahora. Pero en lo que respecta a la prédica del Evangelio, yo creo que los vehículos de comunicación en masa se encargarán de esa divulgación. La verdad de que el sábado es el séptimo día y el verdadero día santificado por Dios y la señal entre Él y su pueblo se volverá tan conocida que todos podrán decidir. Sí, tiene lógica.